Hola amigos, es un gusto saludarles en esta mañana, ya de miércoles, mitad de semana, en Faro Político, comentarios de análisis de Crisol de San Felipe.com, sea usted bienvenido a este comentario editorial. Bueno, pues, mire, hemos recibido algunos correos, algunos comentarios, algunas comunicaciones a través de las distintas formas de contacto que tenemos en Twitter, Facebook, correo electrónico y demás, en el sentido de que, pues, algunas personas nos dicen que vemos todo mal en San Felipe, y bueno, no es eso del todo cierto. Lo que pasa que son situaciones que se dan a partir de una situación en específico, como pudiera ser este asunto del casino, que la encuesta que, pues, en estos momentos, aquí la estamos tratando de ver en la página de Crisol de San Felipe.com, y mire, pues, son, este, 51% dice que no, y el 49% de los 217 participantes hasta el momento, este, dicen que sí. Entonces, pues, está dividida la opinión, este, 50-50 o la mitad, ¿no?, más o menos. Entonces, este, bueno, pues, este, cada quien aquí tiene su opinión, este, nosotros lo que hacemos es vertir una opinión. Usted puede estar a favor, puede estar en contra, pero de ahí no pasa, ¿no? Porque, bueno, pues, este, recibimos un comentario por ahí de un usuario que decía que dejáramos que la gente decidiera. Pues, nosotros dejamos, no somos ni autoridad, ni tenemos ningún poder para, este, hacer las cosas a nuestro gusto. A lo mejor todo el mundo quisiera eso, pero, bueno, finalmente en la realidad no es así, y, bueno, en la democracia las mayorías mandan, ¿no? Pero el problema aquí, salud, aquí el asistente estornudando, este, la verdad de las cosas es de que, pues, no necesariamente porque un gran posertaje esté a favor o en contra de algo, y me incluyo en eso, quiere decir que esté bien. Pero, bueno, finalmente en este asunto de los casinos, oiga, pues, este, es una, es, este, es un asunto incluso de salud pública, este, lo han tratado los diputados, lo han tratado la Organización Mundial de la Salud, no son cosas que nosotros inventamos. Ahora, en el asunto de los casinos, si se está pensando que con eso van a venir a San Felipe, este, hordas o muchos turistas, bueno, pues, ellos traen unos problemones, nomás hay que ver ahí lo que acaba de firmar Barack Obama para que no entrara en una suspensión de pagos, en fin, está muy complicada la economía y, bueno, pues, ojalá ahí se mejore y ojalá y hagan bien las cosas allá en Estados Unidos y que les vaya bien al pueblo de Estados Unidos, no les deseamos ningún mal. Pero yo no creo que ahorita estén ellos pensando en estar yendo a casinos, estar yendo a vacacionar y, por otro lado, pues, a los que les gusta de ir a casinos, pues, este, pues, ahí están las vegas, ¿no? Digo, pero bueno, eso es, este, eso es, eh, con respecto a ese asunto y que, mire, este, tenemos cosas muy buenas en San Felipe, de hecho, estamos dando cuenta en la, en la página de Crisol, ahí en una información, disculpe usted que esté bajando aquí la vista, pero estamos aquí manipulando la, la computadora, este, eh, pues, tenemos esta nota sobre la selección olímpica de boxeo de San Felipe, ya lo habíamos hecho en algún otro comentario hace tiempo, que lo intitulamos el otro San Felipe, este, bueno, pues, aquí, este, nuestro colaborador especialista en, en boxeo nos manda una, una colaboración, un, una, este, información acerca de que la selección olímpica de boxeo por primera vez estará en San Felipe. Y fíjense, aquí hace, este, un recuento muy interesante acerca acerca de Jaciel, acerca del tiburón, de Carlos Sánchez, el tiburón, Manuel Pelón García, este, y tantos otros, el caguamo, este, Horacio García, se le conoce en el mundo de las, este, del deporte de las orejas de coliflor, se les conoce como el caguamo, con todo respeto, y bueno, pues, este, pues ahí tiene usted, los jóvenes talentosos, ¿no? Y luego pues están también los muchachos de Remo, también están los, este, las personas que incursionan en, en una actividad incipiente ahí en el atletismo, y bueno, pues, qué decir del fútbol que también ha tenido sus glorias y ha tenido sus avances. Pero mire, todo esto es porque la gente, porque realmente apoyo gubernamental ha habido poco, y en el caso del boxeo, pues no es la excepción, que ya para ese ser que ahí, como que la comisión de boxeo ya está encontrando cuál es su, la comisión de boxeo y lucha profesional del ayuntamiento, a cargo de Álvaro Aldrete, ya está encontrando su, su lugar, su espacio, porque se quería meter en muchas cosas, incluso en el boxeo amateur, que no tiene nada que ver ahí, y eso es por reglamentos que tienen ahí ellos. Pero bueno, le decía yo de este asunto de que, pues ahí está el otro San Felipe, el otro San Felipe que es el de un San Felipe de virtudes, un San Felipe de gente trabajadora, de gente que lucha día a día, y que está saliendo adelante en estos dificilísimos tiempos, y bueno, pues, este, en ese sentido, también, también es justo decirlo, estas virtudes de San Felipe. Pero miren, pues, hay otras cosas que tenemos que señalarlas, el día de ayer, al ir circulando ahí por la avenida, este, Mar Caribe, nos encontramos esta patrulla que le mostramos aquí, este, pues, estacionada arriba de la banqueta, ¿no? Ahí, este, Mar Caribe y Veracruz, ahí en el Parque de Bigotes, que, pues, aquí todo el mundo de San Felipe lo conoce, y bueno, pues, ahí está la muestra de que, pues, no hay control, ¿no? Digo, a lo mejor es una cosa sencilla, a lo mejor no es una cosa, este, grave pudiera pensar usted, pero aquí cómo es posible que un elemento de la policía que manejó esta unidad la suba a la banqueta y la estacioné ahí, arriba de la banqueta, porque, este, pues, a lo mejor su motivo fue para que no le fueran a dar un golpe, pero, pues, que has estacionado una patrulla ahí en un lugar en donde, pues, está un café internet, está un lugar donde venden películas, dicen que de esas películas piratas, y bueno, en vez de estar en la vigilancia, en lo suyo, está ahí estacionada la unidad, y bueno, pues, las patrullas no son para estar ahí estacionadas, ¿no? Este, entonces le digo, aquí, aquí la situación es de que hacemos estos señalamientos con el propósito que se mejore, ¿no? Y ojalá y así sea, y bueno, pues, este, queremos comentarles a ustedes acerca de esto, de la selección olímpica de boxeo por primera vez en San Felipe, algo muy, muy importante, y otro valor de San Felipe, mire, pues, es la ranita Godínez, estamos aquí, este, Víctor, la ranita Godínez, en pos de campeonato mundial, se fue con su entrenador, Agustín Pacheco, se fue a Tustla Gutiérrez, en donde va a un encuentro, este, pues, de corte nacional, y ya de ahí, si le salen bien las cosas, y digamos que así sea, pues, esto, este, lo llevaría a una pelea de campeonato mundial, y esto pone en el mapa a San Felipe, se menciona a San Felipe en distintas partes de la República Mexicana, y se convierte en promoción, y se convierte en algo bueno para el puerto de San Felipe, y bueno, en ese sentido, pues, este, nos da orgullo ajeno, porque, bueno, ellos son las estrellas, gentes como Agustín Pacheco, como su papá también, pues, grandes promotores del box, y que, pues, ahí está algo más para la juventud, y ya se viene el entrenador cubano, que ya pronto, en cuanto llegue, se lo vamos a dar a conocer, para si, pues, su hijo, o usted mismo quiere incursionar en este mundo del boxeo, con un entrenador de altísimo nivel, pues, puede hacerlo y adelante, o ahí está el remo, ahí está el... las actividades en la unidad deportiva, y que ojalá hubiera más apoyo gubernamental, pero, entre tanto, pues, una felicitación para estos valores de San Felipe, le agradezco muchísimo el favor de su atención, mi nombre es Martín Bojorquez, gracias, adiós.